Buenas noches gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos por aquí una noche más, como ya podéis ver, tenemos la nueva skin de Twitch y esta tarde la he estado utilizando un montonazo en el directo y mucha gente me estaba preguntando que cómo la estaba usando, cómo la podía conseguir así que, si queréis saber cómo conseguir esta skin que tengo por aquí, ¿vale? El personaje este, la mochila y el pico si queréis saberlo, pasaros por el streaming que tenéis abajo en la descripción, ¿vale? Os lo iré explicando por si tenéis alguna duda y ya sabéis que el Twitch Prime, aparte de skins y regalarte cositas, también tenéis una suscripción gratis al mes, gratuita así que os podéis suscribir a cualquier canal de Twitch gratis, podéis suscribiros al mío, podéis suscribiros al que sea así que nada gente, si queréis que os explique cómo conseguir Twitch Prime o cómo conseguir la skin, ¿vale? pasaros por el streaming, lo dicho, nos vemos por allá, chao, chao Un momentito, para aquella gente que se pregunte que para qué sirven las suscripciones de Twitch, ¿vale? básicamente es para apoyar al canal y también podéis participar en las partidas personalizadas cuando las hagas de ya tanto de Play como de PC, ¿vale? Para grabar vídeos, para hacer minijuegos y esas cosas ¿Cómo podéis hacer eso? Básicamente tenéis que uniros al servidor de Discord, que lo tendréis por la descripción con todas las redes sociales y todo el tema, os unís al servidor de Discord y vinculáis vuestra cuenta de Twitch con la cuenta de Discord y básicamente os pondrá en el rango de suscriptores y podréis participar en las partidas privadas también tenéis un sorteo en el cual los suscriptores de Twitch tienen 50 puntos extra para poder participar en el sorteo y tener más posibilidades de ganarlo así que ya sabéis, tenéis el sorteo también por la descripción ahora sí que sí, nos vemos por Twitch, chao, chao